A siete meses de la tragedia en el aeropuerto Jorge Chávez, continúan las versiones encontradas entre Lima Airport Partners, LAP y Corpac. Esta vez expuestas ante la Comisión de Fiscalización en el Congreso, ya solo días del fallecimiento del último de los bomberos que logró salvar su vida en aquel momento de tal trágico accidente. A siete meses del trágico accidente, las familias de los tres bomberos fallecidos en el aeropuerto Jorge Chávez aún esperan respuestas. Son 90 días para dar el informe preliminar. Y eso tampoco existe. Y eso tampoco existe. Nos dijeron que en febrero le iban a dar y ya estamos junio y nada. Ante la Comisión de Fiscalización, familiares y representantes de Corpac presentaron sus versiones de los hechos. El debate se centró en si había o no autorización para que los bomberos ingresaran a la pista de aterrizaje. No ha habido ni una solicitud para ingresar a pista y mucho menos una autorización para que ingrese a pista. La versión de Corpac fue rechazada por la defensa legal de LAP. LAP sí recibió la autorización para el ingreso a la pista para hacer el ejercicio, que además fue coordinado con la anticipación correspondiente. El abogado de las familias de las víctimas además manifestó que Corpac no ha entregado el audio de la cámara de la torre de control donde se habría dado la autorización para el ingreso de los bomberos a la pista. Ningún video tiene audio y no tiene audio porque ellos están ocultando una información. Es que sí había una coordinación con Lima Airport Partners para que ellos ingresen a la pista de aterrizaje. Hasta ahora se conoce que en el video de la torre de control se registró a un supervisor del área durmiendo, hecho que el propio gerente general de Corpac ha confirmado. La persona que estaba dormitando, porque estaba en una silla dormitando, por momentos era el supervisor del turno anterior a la ocurrencia del accidente. Yo no sé cuál es la diferencia que existe entre dormido y dormitado cuando es cerrar los ojos y no estar atentos a las funciones que debe de emplear un supervisor. Los familiares de las víctimas exhortan a la ministra de Transportes y Comunicaciones a poner énfasis en el informe preliminar que debió presentarse en un plazo máximo de tres meses tras el accidente. Siete meses después, sin informe y sin pruebas completas, nos seguimos preguntando si esta tragedia se trató de un accidente, negligencia u omisión de funciones.